Directamente, hola y bienvenidos fans de Levilla Games Hoy estamos aquí en Solasta Crown of the Magister Para continuar nuestra increíble aventura El Jerigo tiene tanta vida con el guerrero casi Así que nada, directamente y sin esperar Vamos a continuar Tengo que investigar el templo Por lo de la espada que han perdido Una espada Tenemos que entrar en los Undergrawl En los mundos subterráneos Como ya tengo el hechizo de volar He jugado fuera de cámara un poquito Y como ya tengo el hechizo de volar Ya podemos Ya podemos volar hasta la torre Entonces ya puedo conseguir lo del maestro Así que es lo siguiente que haremos Y luego ya iremos directamente Haremos un paseo por allí Y luego iremos directamente Hacia el norte Hacia donde está la siguiente gema Ah, vale Este es como El otro era Hightown Esto es Downtown La ciudad de mierda Vale Es más grande la ciudad de lo que pensaba Pero aquí parece que va a haber combate No podemos enfundar las armas Aquí seguimos en guerra Nel A ver, aquí con las armas enfundadas Sería lo suyo Ah, nos conocemos Ah, nos conocemos Tengo que la gracia es porque me cogí este trasfondo El trasfondo de Por cierto, había una Ya está, esto ha sido nuestra aventura En los bajos fondos ¿Había un cofre aquí? ¿Esto no se puede coger? No ¿Esto es todo? ¿Haces un templo para esta escena? Un poco cutre, ¿no? Bastante, además No sé que nos vayan a atacar ahora O algo Bueno Bastante bien A ver, un segundo Vale Perfecto Como siempre You can customize your 3D dies in the game settings No, parece que están muy bonitos Eh... Vale, pero esto es... Gorim será por aquí, ¿no? A mí está ahí Gorim La famosa Ah, la... La vendedora La tiene ella Este tiene un acento Particular Particular Imperial Three diamonds in the guard Probably magical Sound familiar? Too expensive for me I turned him down You have a name? Didn't say I told him to ask for sure Spell at the grave keeps cask What? The acento Thanks Thank me by buying something? Another time But I will I'll remember I'll remember ¿Qué tal hacen toda esta gente? Ey, hola Alcorisa ¿Qué tal? Eh... Grave Keepers Cast Vale Fragilities Nos acaba de seguir Bienvenido a Solasta Crown of the Magister Bienvenido a... D&D pero bien hecho Por favor no dudes en sentarte Y comentar La magnífica aventura en inglés Que estamos escuchando Estoy la bienvenida Le vamos a comprar Le tengo el internet por aquí Vaya se mueve la espada a este señor Bueno, bienvenida a Daños and Dragons I've been looking for you I'm waiting for someone And you're not him Get lost Puta mierda Estás llevando tú la conversación Sigue llevándola Que mira eso Un 19 Otra vez Otra vez Tengo internet suficiente para oírlo No para tanto como para verlo That's sad my bro Bueno Por la verdad que es un... Me está encantando este putísimo juego Me parece una maravilla Es... Eh... Literalmente Ah, ahora nos van a atacar, ¿verdad? Literalmente Daños and Dragons No dice que es Daños and Dragons Porque no tienen los derechos de Wizard of the Coast Pero utiliza el mismo sistema En un mundo inventado En un mundo que se han creado ellos Y... Joder, bueno Un huevazo, tío Todos los hechizos están súper bien hechos Todo tiene muchísimo mimo Tiene algunas cosas que son... Todo lo que no es combate No es tan bueno Pero todo lo que es combate Es oro ¿Nos vamos a pegar o qué? Entiendo que sí Eh, había una puerta ahí detrás Hey, Nel So, I'm supposed to ask you For, um... A bowl of soup? You knew Of course Messiah sees all And you didn't tell me because This was more fun For you and Messiah, I'm sure Joder Well, I won't be a grouch about it Oh, Messiah loves to tease a grouch Ask properly Really? Rules are rules Rules? You? Oh, wait Only when it's fun, right? Je, je You're learning All right Check out May I please Have a good one Of course It's in their chest ¿Va a haber una trampa? It's not a chest I should have known Joder Cose gigante Me quede de él sin Malillion, pero... No lo sé A lo mejor no ¿Va a ser una trampa? Va a ser tremenda trampa, ¿verdad? No me fío ¿Tremenda trampa? I can't get it Really? He fallado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eso de lock? Es que no lo... No, no lo tengo No lo tengo puesto Porque... Porque dije Tiene ventaja en abrir Cofres Nunca debería fallar Con un 23 falla Es de mentira, tío Tiene por culis Pero que... Tengo el hechizo De abrir puertas Espérate Eh... Hay que hacer un... A ver, hay que hacer un descanso largo Ya está Hijo de puta Ah El camino está bloqueado ¿Por qué? Ah, a ver Me tengo que cambiar el conjuro A abrir cerraduras Y lo abro Lo bueno de día en día Es que puedes hacer trampas O sea... Es que con un 23 Ha fallado O sea... La dificultad sea 30 O así Que es la dific... En día en día La dificultad máxima De algo es 30 Creo que sí Creo que no... No puede haber Más de 30 O más de... Bueno, no Más de 30 puede haber Porque tengo más 11 En abrir cerraduras Así que... Puede haber hasta un 31 No sé qué dificultad tendrá Pero bueno No me voy a jugar al lado Gasto 10 monedas En vez de pagarle 5 monedas de oro Le gasto 10 Me pongo el conjuro Porque me cuesta 10 monedas Hace un descanso largo Eh... Necesitamos una habitación 10 piezas de oro Qué desgaste En realidad me toca malaz Pero 11 libros Me da mucha pereza ¿Qué es malaz? No sé lo que es Preparar conjuros Me voy a quitar... Haste Me voy a poner knock Y ahora nos vamos Otra vez al templo Malaz me suena 11 libros Qué pereza Y ahora me estoy leyendo uno Que se llama Olvidado Rey Gudú No sé quién me lo recomendó Estoy seguro que me lo recomendó Alguien Pero soy incapaz de saber quién Alguien me dijo Lete esto Y no No sé quién Pero le hice caso Porque yo hago caso Cuando me recomiendan libros No como José Que se niega ¿Hay algo aquí? ¿El pago de naciones? Qué hijo de puta Todo el rato con... Bueno, amigo Espera Vaya Me temo Que voy a abrir Este cofre Bum Vaya Qué mal, ¿eh? ¡Hostia! Tremendo espadón Devuelve la espada A lo mejor me dicen ¿Puedo no devolverla Y dejar esta cuesta Como a mitad? ¡Ay, Dios! Evidentemente Nos la liaron Tremendo Sacerdote malvado Estamos sorprendidos Puede ser que estemos sorprendidos Hostia Spear Casting Evil Price Casting Spell Shatter Uh, vale, vale Vale, counter Shatter es El rayo este Que viene ahí de arriba Tú te miras Tremendo lanzazo ¿Dónde vas? Mira, voy a utilizar Mi acción adicional Para destrabarme Y me voy para acá Y aquí cambiamos la... Cambiamos el arma A la ballesta Y te vas a llevar Sobre yoga A esta Boom Sacerdotes malignos ¿Quién iba a suponerlo? Mira, os estoy viendo Una posición perfecta Para llevaros Una gigantesca Bola de fuego Me cargaba a tres No estoy rota Queda un arquero Bueno Primera hostia Eh... Uh Va a echar un escudo Counter Voy a echarle un... Luego voy a echar un descanso Tu casa Acción súbita Mira, mira, mira Acción súbita Cambiamos al arco Disparo Cuatro más nueve Impacta Once Venga, 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 venga Venga Que te destrozo Doce más nueve Impacta Doce Y no lo voy a matar Ah, vale Tiene tiradita Bueno Cásis spell Sí, vamos a tirarle La llama sagrada La guía Sageta guía Y se acabó Qué liada, ¿no? Era un poco como de suponer Handwritten note Square ring Un anillo mágico Ponente Un anillo bonito Ponente Beautiful boots Scanmail Esto es peor Morningstar Dinero Maze Heavy crossbow Un de diez Tú puedes llevar Una ballesta Pesada No lo sé Quizá Ahora lo veremos Estoy pensando que salga La ballesta De Lesslie Haces Sí Pero es que este Este está O sea Baldur's Gate Bien Este juego está súper bien Tío Ah Una varita Arma corta Valle está ligera Nada Todo esto Morrayan Este juego está súper bien Y es la experiencia O sea Este juego es un poco menos De Poco menos De Rollo Roleo Es mucho más De Llévate la flecha Del combate solamente Pero joder Está súper bien este juego ¿No te gustan los Warhammer? No No me gusta nada La historia de Warhammer Va a ser el loco este El que nos ha traicionado Va a ver que matarlo A ver Teníamos una carta Que dice aquí Ah ¿En qué idioma está esto? Nadie en el grupo Es perficiente con esta lengua ¿Qué lengua es? ¿En qué lengua está escrito esto? Espera A ver Hijo de puta ¿Qué has sido tú? Segurísimo Le posteo una bola de fuego Claro Pero si no tengo Ah Espera 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 Que tengo que comprender lenguas Comprender lenguas Y ahora comprendo lenguas Y ahora Debería ser capaz De Leer Hemos encontrado Que este Sacerdote de Misaya En él Tiene la Haste Haste Vale Haste Separado Tiene la espada mágica De la que estoy hablando Esta Sé que Los de putís Parece que se la van a Que están detrás también Así que A lo mejor deberíamos De tomarla Si eso ocurre Sabéis lo que hacer Vale Bueno Tampoco había tanta historia Supuso que sí Es que Es que me suelo jugar un poco Al total Hay como un putísimo Un juego de Juegos de Warhammer Lo decían el otro día Que hay como demasiados Juegos de Warhammer Es alucinante Pero de muchos géneros Además Un pitidito Se oye todo bien El sonido del juego Está guay Mi voz está bien puesta Está alta Porque a veces Se me queda Últimamente Se me está quedando Muy baja Tengo que devolver Esta espada Es muy bonita Un de 10 Más 3 Es más 10 Más 3 Más 2 Es una burrada Por cierto ¿Quieres una varita mágica? ¿Puedo identificar Estos objetos? Porque pone que Probablemente mágico Puedo echar un ritual Identificar Identificar El anillo A ver si tiene algo Ring of Dark ¿Qué dices? ¿En serio? No hay una visión nocturna Oh Y cuando he robado Yo una Handy Haversack Qué bien Pues mira Ahora puedes llevar Ahora puedes llevar más Vale guay Perfecto Qué guay De gratis La de esta pesada Nope Gem no es proficiente Con este objeto Es pesada Claro O sea Puede poner ella Pero Tiene el arco Arco largo De la curación De la curación Con la curación Quiero decir Puntería Y esta espada Mola Me la puedo poner Uy La puedo llevar él Un de 8 Más 2 De daño Versátil Un de 10 Más 2 Bueno Es peor Es peor que el espadón Tendo en cuenta Que Que mi otro personaje Que Idria Va con el espadón Oh Espera Esas son misiones nuevas El que no todavía No puede pasar Es el divinito Dos Divinito Es muy Muy roleo Ah No son misiones nuevas Yo creo que Cargar las flechas Vale esto Dos mil Monedas Este vale Darme un poco El parecido Bueno Ha subido Los scavengers Que me ha dado 500 de experiencia Que me ha dado Me ha dado algo Como saberlo Le debería dar El night vision A ella Para que tenga Ah no Tiene esto Me ha dado algo Me gustaba Un orbe Y una varita Y si al final Son lo mismo No se si me ha dado Nada Bueno Eh Voy a guardar la nota En mi cofre De guardar notas Tengo un cofre Específico Para guardar notas Ah Ah Que sigue siendo Un objeto De una quest Ah pero Esta cuesta Esta cuesta Ha terminado Bueno Vale Vamos a Lo de Entrar a la torre Creo yo No me ha dado Nada Entonces Por cierto Necesito Armas Primer Armas De estas Para hacer Para hacer Cosas chulas Tengo la Dumblade La Dumblade Long No Long blade Razor Que mete como una maldición Osea que Tremendazo Pero quiero una espada Ligera Y una espada Quiero cosas Dejámoslo así Vale Pues nada Tengo Tengo raciones Que luego se me acaban No No tengo raciones Ves Si me volví a comprarlas Vale Véndeme Véndeme tus raciones Señora Véndame sus raciones No tengo nada de dinero Tío Me lo gasté Todo en una armadura Bonita Y ahora me arrepiento Veinte Veinte No Diez raciones Bueno Supongamos que será suficiente Para ir hasta El siguiente punto De A ver Hay que ir Hay que ir a Carlem Y desde allí Vamos a la Localización De la gema Baja normal A ver Tampoco nos The party Has failed To complete his long rest A veces no podemos descansar Encontramos comida Últimamente Tenemos viajes Muy de mierda Mira Ahora si que hemos Hecho un descanso No nos atacan Vale El master No ha tirado En la tabla De encuentros aleatorios Te lo juro Todavía me quedo Con una vez Que Un amigo mío Que catances Tiro en la tabla De encuentros aleatorios En mitad del mar Y le salió un fiel Le salió un kraken Y dijo Pues tengo que poner un kraken Y les puso un kraken Y se cargó a dos miembros De su party Joder A ver Entonces El clérigo Lanza hechizo Volar Sobre Sobre Sí mismo Y ahora el clérigo Vuela Ya puedo decirle Que suba Hasta aquí arriba ¡Ah! Y vuela Y tira una cuerda All right Esta era la solución El pergamino de volar Lo vendían aquí Pero Venga Mi clérigo sigue volando Por cierto ¡Uh! La torre invertida Bueno, de lado Ha venido nuestro amigo El mago Creo que exageras Bueno, hemos venido a saquear Recordemos que mi clérigo Vuela O sea, puede ir donde le salga De los cojones Me está siguiendo Ah, sí, sí Sí que tenemos a este super mago ¿Qué tienes tú? A lo mejor deberíamos un poquito Un poquito de sigilo Por si, no sé Hubiese Cadáver Dios, me encanta Que el clérigo huele No, espera Tira tú ¿Qué tiene? ¡Oh! Primate Battle Axe Y Magnificent Longsword Vale ¡Ah! Al fin lo habéis llegado Object Revealed Ah Vale Vale, ya sí que llegáis aquí Dios ¿Qué? Mejor no le puedo dar No hay nada Por aquí atrás Solo el cadáver No Por todos los cojones Esto es realmente algo Lo que explica La biblioteca que encontramos En los cojones El lugar parece peligroso Definitivamente Estás listo para una lucha Espera ¿Tienes a mí? No lucho ¿Qué hechizos ¿Qué hechizos tienes? ¡Ah! Supercofre Supercofre Primero Luego las hostias Toma Oh ¡Oh! ¡Ah ah ah ah! Son Pidzas Envenenadas Flechas Envenenadas Charm Person es de mago O de... Ah, vale, sí, ya lo tenemos Vale Vamos con cuidadito Ancient Library Vale, de momento no hay nadie Contra quien pegarse El clérigo sigue volando Eh, por aquí abajo hay algo Esto no es nada A ver, no, está cerrado ¡Ay! ¡Ay! Iba a disparar justo ahora Iba a disparar justo ahora ¡Moder, mira cuánto esqueleto, eh! Bueno, son ejemplos de mierda, ¿no? Bueno, por ahí algunos chungarro Pero... En general creo que son todos de mierda Uno para ahí Y otro para ahí Mi clérigo vuela, eh O sea... Puedo hacer un poco lo que me dé la gana Oh, puedo intentar tirarles con una ola atronadora De nivel 3 A vuestra puta casa ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! Se cayó No me digas que lo he bugueado Vale Ah, es un Sorcerer Uf, los Sorcerer dan mucho asco luego, eh Voy a tirar Agarra el elitrizante y ya Si puedo ir con trucos ¿Qué tienes tú? ¡Ah! ¡No tiene nada! ¡Ah! ¡No tiene nada! Esquivar A ver Quizás seas un mago Va a tirar Ah, counter Comete el Comete el Comete el flechazo A ver si me gusta Haciendo su pita Y dos flechitas más Una por ahí Y otra por ahí Aún no se ha quedado ¿Esto es un Sorcerer? No, es arquero Es que te cojo Esa por ahí Vamos a no gastar más conjuros Con unos Magos de mierda O sea, con unos esqueletos de mierda Nuestro amigo vuela todavía Bueno, él sí que tendrá que utilizar Bueno, no, no hace falta Se puede venir aquí Y chuscar a este Con un agarre ¿Ha sacado crítica al mí? Si aún así le ha pegado ¿That makes sense? ¿Falla? Sí Quiero matar a ese Y cárgate a Bueno, dale a aquel Ahora me relleno las flechas Victor ya... ¿Está cansado? ¿Se ha hecho una mierda? Pensaba que este tío Como maestro Tendría una pelota de fuego O algo Pero si eran esqueletos de mierda Tengo doce niveles Más que ellos Pues hace que nuestro Precioso clérigo Lo vaya cogiendo todo ¿Verdad? Sigue volando No sé cuánto dura ¿Una hora? Vamos a devolver a Hidria ¿Esto qué es? Ah, vale Tenía flamenita Aquí abajo parece que no hay nada ¿No? Eso es como un agujero Oh Si vienes aquí con un nivel bajo Te encuadernas Vale No parece que haya nada más Pues supongo que podemos ir todos A la siguiente zona Llegaremos Bueno, aunque falles Ahí habría algo A ver qué hay Anda Pues bastante bien Quarterstaff Mira Bastón pa' ti ¿Qué hace esto? Ah, vale Un objeto valioso Pa' vender Nada más Bueno Ah, vale Ya lo conocemos Pues entonces Esto se vende Esto vale algo 100 monedas Ya los tenemos todos ¿No? Bueno, me faltaba este Y todo esto Imagino que Detectar veneno Contagion Esto es para él ¿No? Bueno, ya me ordenaré En otro momento Que me gusta ordenarme bien Bien, pero Bien O sea Parándome Y como vas a volar Eres un puto inútil Bueno, se acabó Nuestro Nuestro Fondo común Pero aquí hay algo Pa' mí ¿No? Ahí está Se queda aquí el maestro 500 de experiencia Por unos esqueletillos Y un montón de mierda aquí Bueno Podría haber sido peor ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Vale Pues nos vamos Al siguiente puesto Directamente A donde está La siguiente gema Del castillo Este mágico No lo completamos Entero O sea Me dejé cosas Porque no lo acabé Vale Lo de los huesos ¿Sabes? Vale No, pero vamos Vamos al monasterio Este Imagino que tengo comida suficiente Porque no está tan Cerco No está tan lejos Así que Marchémonos de aquí Eh The quill is Mightier than the sword Tres días Ah, normal Vamos lentos Ah, normal Tengo comida Ah, vale Va a ir hasta Caer Cliffion No voy a llegar hoy Lo de suelo caminar De 8 a 16 Me flipa Tío Oh Es que me da pereza O sea Combatir está bien Pero Los encuentros aleatorios Me puedo esconder Total no me van a dar nada Porque tiene la misma Tiene la misma pinta Que el otro sitio Al que fuimos Vale Pues a ver ¿Qué hay por aquí? Cementerio Hostia Pero me parece Un lugar de combate ¿Sabes? No me fío No me fío Qué chulo El ¿Qué hacéis? ¿En serio? ¿Es la mejor forma? Ah, pues sí Parece que sí No sabía que podía Abader el río La verdad Culpa mío Eh Espera que hay algo ahí ¿Es un duergar? Es un goblin A ver Dame un momento Que me recargue de flechas Vale Es flipante Que te voy a recargarlo Automáticamente Manualmente Es decir Podrías darme Los Los Podrías dármelas Automáticamente Y ya está Vale Quiero coger eso Pero antes Pues vamos a Reventar Al tonto este ¿Dos goblin solo? Ah no Hay como más gente Bastante vida Rico Rico furtivo Ah no llego ¿Y allí? ¿Y allí? ¿Y allí? Voy a hacer un ready Con un ataque A distancia Tiene una saeta Guía Solo para un goblin De mierda ¿Te puedo tirar Jabalina? Oh no Perdí mi Jabalina ¿Por qué solo está aquí? Ah vale Vale Pues la Dificultad De paso Es terreno difícil O por esta En sigilo También tengo Terreno difícil No sé Pero cuando venga Este goblin Cuando vengan Estos se van a enterar He fallado Ha fallado Oye Ah si estoy bien Bueno no Me voy a poner aquí Para que no tenga cobertura Hostia Cuanta vida tiene Se llevan la maldición Cuando sale así Que falla No sé qué Es que se llevan la maldición Esto no llega No llega hasta a mí No me preocupa El otro goblin Ah vale No El otro goblin Ha tirado Y ha hecho Se ha movido A no sé dónde Ah vale Debería matar a este O cargarme O ir yo Por el goblin O por echar Que este Realmente Debería moverme aquí No ¿Sigo escondido? Ah no Voy a venirme aquí Para pensar el furtivo Mierda Ostia Super furtivo Estaba incapacitado Porque Ah vale Pero se ha caído Al saltar Toto Este tira La maldición Tira un D4 Un D4 De daño Necrótico Cada turno Espera Que te la llevas Ay cabrón Espera ¿Dónde has dicho Que te vas? Espera No te he oído Espera Espera Que te Espera Que quieres otro Ahí te va Bueno Realmente iba a ir a podidria O sea que Ay se ha destrabado Con su Con su otra acción Gran berrete No hacía falta ¿No? Y diría Ya no tenía Ataque de oportunidad Te caíste Vale Sí Es terreno difícil Moverse por aquí Ah Igual Bueno Virotes De ballesta Creo que tendré que comprar En algún momento Ay quedaba otro goblin Me había enterado De virotes De ballesta No voy tan bien Fallito Te llevas la La maldición Qué lástima De tener ningún Cantrip De De distancia Todos son de tope Hostia Qué mal He perdido Todas mis Javarinas Se destraba El cobarde Míralo Se super esconde Entiendo Quiero entender Que los agarres Electrizantes Hacen más daño Porque estamos Bajo el agua No impacta Sí que impacta Dijo 17 falla ¿Dónde vas? Ven aquí Que te va a caer La de Dios Esa por ahí Y esa por ahí Me está superando Las maldiciones Ahí se me superas Este agarra Electrizante Lo mismo te digo Mucho estamos Tardando Pa Tres goblins Y Ah He fallado Joder Ayer no llega Joder Se va a estrabar Que pereza A ver ¿Dónde vas? Que me va a enfadar Putísima Pues creo que es un buen momento Para que nuestro amigo El clérigo Que por cierto Ha perdido Todas sus jabalinas Vamos a darle Vamos a darle Dardos De Tiene Darditos Ah se puede llevar uno Bueno Ese te autoponen ¿No? Nuestro clérigo Lance su mejor hechizo Volar Sobre Jem Por ejemplo Jem Ahora vuelas Voy a por las cosas Van a tener que esperarme Al luego Ah mira Componentes de proyectiles Cimitar Of Aundles Vamos a leernos esto Ya podemos hacernos Esa cimitarra No te dice lo que hace Solamente te dice que Que la tienes Y ya está Oh Perfecto Esto es un poco tontería Porque durante el combate Los enemigos se acercan a ti No necesitas todo este espacio Warhammer Oh Bonita flor Me hace mucho la pena volar O sea Para una zona como esta ¿Sabes? Oh Le echas más uno Vale No hay nada más Entiendo Así que podemos Bajar ¿Cómo se baja? ¿Cómo cruzamos? Ah vale Entiendo que por aquí Qué bonita zona Es de donde he llegado Uh Cuidado Ay ¿Dónde están? Hostia puta Ah Tremenda burrada De goblins ¿No? Thinking about Thinking about No hay son pocos Eso no llego con nadie Tío Esto parece un poco Conforme vayan viniendo Les vamos Zumba Vamos Vamos zurrando Así es que no le doy a nada En esta posición le doy a dos Pero para eso Para eso casteo Los Scorching Ray Ah no es que no llega Bueno le impacta a todos Ha sido un mal uso Oh que Jem vuela Ojo ojo Cómo nos vamos a aprovechar De esto Me voy a cambiar Mira con mi interactuar con el objeto Me voy a cambiar A las flechas corrosivas No flechas Tengo flechas venerosas Es verdad Sí Vamos a empezar a matar goblins Ah se han caído en capacita Vale el resto De los dos cuerpos Más o menos podemos llevar Un combate a distancia Bien hecho Ojo Pa dentro Ah Que guay No sabe a donde se está metiendo Ese goblins Ha muerto Yo fui a meterle dos ostiones Y que mal Que se encargue a Hidria De De los cuerpo a cuerpo No era una saleta que ya no Guiding Bolt En serio Tienen un clérigo A este le lanzo con ventaja ¿No? Ah no He hecho una mole de fuego Oh Aquí que le damos A esos tres Me gusta Ya descansaré Cuando haya que descansar De hecho me voy a aprovechar De que este está Tumbado Voy a ponerme la espada Pegarle con ventaja Meterle furtivo Moverme aquí Pegarle con ataque Con ventaja Y meterle tremendo cuchillazo Sadeus Que baje aquí A arreglar el día No Que oportunidad A ti Ah muy mala Se destraban los goblins Con su acción adicional Que pasa que se quedan Incapacitados Al momento Enseguida Goblin Caterthroat La primera por ahí Me salva Todas las salvaciones Pero cuando la fallan Se la llevan Cuidado eh Bain in bolt Ah no Me ha echado Una llama sagrada No No merece la pena Si a eso ya no queda nadie Hostia Tremendo Tremenda pelota de fuego Que te he tirado eh Ahora ya Mira se me acaba el volar Eh Prefiero ponerme la ballesta Y cargarme a este Toma venerito No se muere Vale Con normal Falla Ahí cien Ahí cien Ahí cien Ah A lo mejor no llego Ah si que llego Si Madre de dios A que me lo guardo Uff Si no es Idria El mejor Puto personaje Del puto juego Bueno Mi intención No era esto Osea Yo quería vivir hoy De paz Pero veo que mal Ay no Lutol No Bueno Espera 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 Que ya se vaya cogiendo Estas mierdas Flying sphere Y si no No te voy a volver Luego No se cuanta pasta Tienen los goblin No Son cimitarras Normales Tengo que mirar Que ninguna Sea una cimitarra Buena De estas Una primer Me alimentas tanto Tu llegas hasta ahi O que Ah pues si Ah no Tiene que ser Tiene que ser Ay no No esta Bueno Ha llegado ya Ahi no Vale Aquí queda en la vuelta Que escondido esta Antique holy simpo Journal Y Smallbox Que podría contener No quiero avanzar No quiero avanzar mucho No vaya a hacer trigger A otro combate Ivory Ivory statuette Estoy cargada Estoy cargada de mierda Estoy cargada de mierda Lo se Pero bueno Todo sea por Por el luteo Vale Entonces tienes que ser tu La que abra esto Entiendo Ya viene ya Volvería a castear Volvería a castear volar Me mola tanto El hechizo volar Osea es tan útil Osea que al final Es muy poco tiempo No es tanto rato Ah Estaba abierto Porque pensaba yo que no Bueno Tampoco Tampoco tanto Escenares muy grandes Creo yo Para lo Para el Bueno Tampoco se le da tanto uso Pero te da la posibilidad Te da la opción De que lo uses Pero tampoco se usa Eso es para subir Por ahí Me imagino Vale Vamos a repartir Botín Que tenemos mucha mierda Uy Me han llamado Puede ser que me han llamado Estos ya los tengo Estos ya los tengo Están para vender A ver Esto se puede abrir Ah no Ah es un acuesto Pero no sabemos Por qué Mira por fin Hidria puede craftearse Unos bolt Tendría que quitarme La ballesta pesada Porque al final Más veneno Más veneno Más conjuros Voy a usar Un No tengo Un cura de heridas Lanzar Sobre sí mismo Yo que sé Aunque sea Realmente Lo que hay que hacer Es una pausa Y Y recuperar Puntos Dados de golpe Qué malos Aquí le damos La Visión nocturna Vale Pues ya estamos todos Descansito corto Seguimos Vamos a ver Qué hay en las tumbas O qué Nombre de los Kickstarters Imagino Yo 19 flechas Más uno Tengo que estar Al loro de eso Marduk Kaitor Te pone el año Esto sí que serán Nombres de Kickstarter Rahel Isfan Un poco Mientras no sean Su monedito 19 Lo pueden poner Está bonito Está bonito Venga Si los siguientes Goblins Los matamos Con sigilo Porque hay barcas Aquí Bien Esfan No 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡En qué entusias! No. Take that. ¡Gracias! 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 Estamos silenciados todo este rato... ¡Sí! ¡Gracias! 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 Todo este rato silenciado... Bueno pues todo el combate, sin oírseme... ¡Que más dara! Ehhh... Bien... Esto me parece bien. El que me parece que vamos a cambiar es... Me voy a quitar el de Nock y me voy a poner el... ¿Qué tenía? Haste. Haste me gusta. Le da a Hidria otra acción. Esto es un banco. Oh. New quest started. ¿Qué es esto? ¿Para sentarse? Ah. Espera a la luna. Resuelve el puzzle. Ah, vale. Ya te pillo. Tiene que ser una combinación de dos. Será este... y este. ¿No? Probablemente. No quería entrar aún. ¿Quién eres tú? Hola. Elvish. Somos amigos, mi señora. ¿El maestro te envió? ¿El maestro te envió? ¿El maestro? ¿Cómo se lo hagan? ¿Qué? ¿Cómo se lo hagan? Ven a la parte y ve a la parte. ¿Nos vamos a pegar ya o qué? Pero es... imposible. ¿Dónde estoy? Se llama The Badlands. No. Estaba en el Erelai. El corazón del imperio. Tengo que encontrar al maestro. Kitaela. Mi nombre es The Shield. No. Mi nombre es Kitaela. De The Shield. De lo que sea. ¿El Erelai? ¿El corazón del imperio? Sí. Esta torre... Estaba en el Erelai. Una havena de paz. ¿Cuál maestro te hablabas? El maestro de... El maestro de... El universo. ¿Qué es esta shield que te hablabas? La shield es el maestro. Y el maestro es la shield. Pero dime... ¿Qué ha sucedido? Un mil años atrás. El cataclysm. ¿Qué es esto? Mi señora. ¿Qué es la última cosa que recuerdas? No recuerdo ningún cataclysm. Recuerdo... Un gran cuarto. Las personas hablando de un rift. Una gran peligro al imperio. Alucinante. Con poderes extrañados. ¿Qué miente de rift? ¿Hay más que uno? Estranos criaturas. Sí. Los Soraks, por supuesto. No. Estaban llamados... Humanos. Estranos seres. Stormline Archive Comes Back. En realidad, se parecen como tú. Fascinante. Tú has visto un councilor de guerra. Es verdad. Lo que decía el en Lore. ¿No? Que se abrió una grieta y vinieron los humanos. De fuera. Un gran espón. Están llamados con gemas. Se llamaron el magister. O con lo más respeto. Pero tú no eres él. ¿Dónde encontraras este gran espón? Están llamados con gemas, ¿no? Sí. El gran espón se estableció con 8 gran espón. We found this crown in another part of the badlands. There are no badlands. Oh, just look outside, lady. The badlands are real. And we had to fight Sorax to get the crown. Sorax? The scourge of humanity. They ran the humans out of Tiamar and came here to finish the job. The humans weren't the enemy? No, they were refugees fleeing the Sorax. Refugees? Eager to join the enlightenment of the Empire. Slavery isn't enlightenment. Those days died with the Empire. Silence, rich. The Empire can't be dead. The Empire died with the cataclysm, and you were able to force me to finish the mission. They felt the laughter from a horrible fate. Their combined forces assaulted the Rift. There was mention of the Rift in the Ereli. They managed to close it, but triggered the cataclysm, ushering in a dark age. The dark age? Those badlands you mentioned? Yes. A thousand years of rebuilding after near extinction. It can't be. I still feel the Master. And I must find him. Times have changed since you last traveled in the Empire. Still, I feel the pole. The pole? Yes. A pole to get to the Copper Mail of Remembrance. Take me there at once, and I shall name you Favored Servants. The Copper Veil of Remembrance? Yes. A fortress and place of rest for fallen heroes. Roughly in this direction. Copper... Fortress? Hmm. Sounds like the Veil of Copperan. We are no one servants, favored or otherwise. Traveling companions, then. You can tell me of this cataclysm on our journey. You seem very certain that we'll go with you. Of course. You wouldn't let a lady cross those badlands alone. Shorty. What? How do you know? Well, here's nothing more. My beautiful river. Broken. Stay. The pole. The pole. A ver. Master. I'm coming. My beautiful river. Broken. Stay. The pole. The pole. Ah, vale Vamos a buscar el pedrolo primero Vale, solo una vez, chica Que ya no está ahí ¿Qué cosas tiene ella? ¿Qué hay, hombre? ¿Sparkle? Son cantrips tiene solo Y tiene una daga y una daga más dos Lo justo, para no... Para hacerse llamar útil, ¿sabes? ¿Qué es por esta dirección, entonces? No, pero venid todos ¿Qué dirección ha dicho? No, el mausoleo no puede ser Que no viene nadie Aquí no hay nada Eh... Ah, será por aquí abajo, ¿no? Pero por aquí se puede pasar No, es que no parece Que por aquí haya nada Ahí, se puede entrar el mausoleo No, ¿verdad? Entonces... Es ya para... Me tengo que ir ya de aquí Ah, no No me... Ah, sí, sí que me puedo ir Entiendo Que Copranán será otro sitio, entonces Ah, pues sí ¿Ves? Bueno, vale Dos días Muy bien Ah, vale, vale Una... Un evento de... Nos he dicho yo que nos paramos en una ruina Ahí está Nos paramos A ver qué hay Sí ¿En serio? Pero esto no es como para nada Eso es una buena idea Tengo que encontrar al maestro ¿No deberíamos ir a Copranán? Yo digo que vamos Sí ¿Qué? No hay slaves No hay puertas No hay puertas Esta viaja es exaustante Pero aquí hay algo Tiene trampita Grande Sangre de sola Pero bueno Bueno, esto es mi interactuar con objeto ¿No? Sangre de solasta Ah, vale Un poco lo típico, ¿no? Bueno Ay, mierda Es mi interactuar con objeto Estamos en muy mala posición ¿Verdad? ¿Tampoco que esta gente tenga Algo de... Algo de... Distancia Nos van a zumbar No parece Parece que van a venir a hostias Hostias Sí que llegan, sí Llega Sí que llega, sí Uno de vida Ah, ilumina Ilumina objetivos Es una mala de mirada No deberíamos Ni dejarla cerca De tal De tal No es suficiente Pero Unas buenas Manitas necróticas Molan bastante Son bastante débiles los orcos La verdad Me ha llegado Me ha llegado Muy ofensivos Pero imagino que poco Curitico Curiticoazo No me estiráis Te vas el corte de... Del Doomblade Y... Ah Sí Nada por resistir a esto No ha muerto ¿Esto se va a 17 Había vivido? Ah Es el jefazo Pues Están fallándolo Todo Mira, puedo utilizar El Vampiric Touch Yo tengo gratis Por el... Te llevas todo el... Todo el furtivo No ha muerto No Espera Lleva hasta él Sí Llevo, sí Venga Mucha vida tendrás Pero... El criticazo Va adelante Tiene mucha vida Me voy a meter 20 Y... Y poco Poco parece Ay, qué mal Este es para el Doomblade 12 Uff Un poco de pupita Bueno, esto Uff Ah, lo tengo otra vez Lo tengo la... Lo tengo la... Porque lo tengo El anillo se ha gastado Para siempre Ah, no Lo sigo teniendo A ver A ver No sé No sé Ay, mierda Falla Súper furtivo Lo que sea Joder Sobrevivirá Sobrevivirá Bueno, a ese crítico No lo suscribes Chime el mierda Chime el mierda Macha orca Un de 12 Vale Ya podemos seguir Mira que había visto El banner Y no he pensado Que podría haber orcos Habrá algo por aquí Espera, espera Ah En plan A ver No Vale Encuentro aleatorio Disfrazado De no Un encuentro aleatorio Bien Justia Se ha vuelto a parar ¿Qué dices? Pero Señora Pero Señora Nos acabamos de meter En una Este es el lugar Tengo un mal Sentido De esto ¿Dónde estoy? ¿Me estás mentira? Debo encontrar El maestro Hostia Está loca En realidad Sí Empezamos a pensar Que en realidad Está loca Con el paso De los siglos Se ha vuelto loca A lo mejor Muchos siglos han pasado A lo mejor está loca No hay nada No hay nada aquí Oh Primed Cimitar Superb Cimitar Esto es algo Esto es algo Es una runa De estas Pasa que no la vemos Yo la verdad Yo la verdad es que sí Que la veo No hay nada aquí No hay nada aquí No sé No sé por qué No podemos seleccionar La runa esa Quiero cogerla Sé lo que es Es una runa de estas No puedo seleccionarlo No sé Parece que no hay Tu tía Solo había Cosas Con esto Podemos hacer Algo Había Cimitarras Cimitarra A precisión Pues no sé Esto es que luego Lo podía vender Por un montón Pero no sale No sé si tengo que tirar Un ataque de área O algo No sé Pues no Vámonos Ah Esto está cerrado La puerta no se puede abrir ¿El rollo puerta de De adorno o qué? No sé No había más Oh Espera Que Fibandel Se puede poner A hacer algo Cimitarra De precisión Pero es que Para aquí O sea Vamos a hacer Tres Great Swords Espera Cimitarra ¿Quién la puede llevar? ¿Quién puede llevar Cimitarras? Es decir Ella seguro Debería probar Debería probar Hacer una Una de estas Lightbringer Dumblade Tengo la Dumblade Es que La Lightbringer O sea Lightbringer No sé lo que hace Pero solo tengo Un Stardust Y no lo quiero gastar Porque podría hacer Un hacha Solo tengo Un Stardust Por ahí Por ahí anda Y no lo quiero gastar Tiene ella ¿No? Solo tengo Un Stardust Pero si lo gasto Un espadón Y ya tengo La Dumblade Entonces Más uno Ataca bonus Más uno ¿Y esto lo puede Llegar él Por ejemplo? No ¿Quién es Proviniente? Solo el guerrero Solo el guerrero Puede llevar Cimitarras Porque es ¿Por qué? Porque Porque Ella no puede No sé Estoy por venderla Y ya está Porque una cimitarra De más uno De tal Más uno De tal No me dice nada Y no voy a gastar La hoja El aceite Para Que Pero Cago en la madre Que me va a pagar ¿Pero qué es esto? Un campamento Ha dicho ¿Cómo que grande Es esta zona Tú Ah no Pues un vendedor Que son gente De viento Hola Buenas noches No esperaba ¿Qué dices? ¿Es porque es de noche? ¿Quién es Valar? Vale Claramente Este es Valar Ah 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 pero es bueno O sea Están pegándole A Valar Coño es un veterano Permiso No hay un cuarto No hay un cuarto A ver Aquí a dar la cara La primera por ahí ¿Que me intenta empujar? Sois la peste ¿Cuántos turnos tienes? ¿Estás con nosotros? ¿Qué? Tienes mil Atac Mil acciones Tú Ah Un señor Que viene aquí De ningún lado Au Au Pues me va a vengar De ti ¿Qué te parece? Uf Nada Le hemos quitado Vale Hay que utilizar Hechizos buenos No Ahí Ahí Pedezo saleta Que te llevas Para ti Y a la siguiente Estás iluminado Ella vale de algo Bueno Creo que ellos Dos se ponen En carga de eso Así que Este le pega A este Solo se atira A sí misma Pensaba armadura De mago Podrías tirársela A alguien más Bueno Galar es buen chico Lo parece Va a ser sneaky Esta falla 15 falla Toma ya Vamos a matar este de aquí Tiene la No tiene la Maldición ya puesta Si, si que la tiene Entonces va a morir Solamente por Tener la maldición Se ha muerto de las cosas Au Y su iluminación No te morirás No Esto es todo lo que hace Tira la dada A esta Criticad Mórete ya A tu casa Si utilizo la sub Vita Le doy Con la adicional Todo puntería Y con esta Flechazo Uno por ahí Y efectivamente Toma otra Si, si Sigue disparándome Sigue disparándome Uh, que viene Cuchillazo Ah, tiene Tiene el Uncanny Doge Este Bueno, pues ya lo ha gastado Next time A matar la cuchilla Esos Tua Más seis Con el primer cuchillo Más dos con el segundo No son malas dagas Las que tiene esta Cuchillazo Y te vas a casa Ay, pifiote Perfecto Perfecto A timely arrival Many thanks For your help Clear skies Friend What's going on here Those fellows Joined my caravan A Koparan A couple of hours ago This man stumbled On our path Almost dead No healing Could help him So I put him in a tent And I was about To send word To Koparan Koparan That's where we're going Come on Then perhaps You can do me a favor A favor Of course I see that you're rewarded Almost dead Sick No Wounded Deep wounds Ripped open As if by sharp claws Yeah We found him near the road It looked like he had crawled there Clow wounds And no healing Could help him That's right The wounds were oozing It's a wonder he was still alive Why isn't word Because this man Was a corporal On the Koparan watch You want us To take word Of his death To Koparan Yes Take this note And his personal effects To Sergeant Nickanen Have him counter sign the note Then see my agent He is the owner of the general store Meanwhile Get some rest And share our camp We can even sell you some equipment Let us share Aaron's gifts Toma Bastante bien Esta gente Esta gente Si que vende Un poco lo de siempre No Tampoco Tienen Nada No son mejores No son primer Ni nada De esto Son normales Hace 13 ¿Cuál es mi Hace? O sea ¿Cuál que llevo yo de armadura? 12 11 más 1 Más Dex Y esta es 13 Más Dex Ah No es proficiente Nunca es proficiente Nadie Tío Te voy a vender La Heavy Crossbow Que no la voy a utilizar Y te puedo vender Una estatuilla esta Es que me das 10 Es que eres un desgraciado No sé Qué cosas tengo Para vender Es que si pone Que ese ingrediente No lo quiero vender Porque puede ser Un ingrediente ¿Sabes? Bueno esto Esto lo puedo vender Y estos que ya Los teníamos Hechos También Y por aquí Entiendo que nada Es una varita Y poco más La gente Tampoco Te dice que vayas Hablar con Galar Está ocupado Con Galar Pues nada Nos vamos Puedo hacer un descanso largo Ya que estoy aquí Y ver que tenía Este gamberro Y estos gamberros Las flechas de hidria Imaginaos todo lo que tienen Pues no Y vendérselo Y vendérselo Al tío de mi lado Venga Descanso largo No hace daño a nadie Sadeus ha sacado Sus pociones Recuperamos espacios Y nos vamos Y nos vamos ya Hemos dicho que esto No me interesa En principio Hacer nada Ahora mismo Podemos volver Podemos hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Crossbow bolts Para tener A hidria Ocupa Y tú puedes hacer Otra poción Tú estás a lo tuyo Y tú No puedes hacer Nada Si, si Quiero irme Ah Tal vez ahí vuelve a entrar Ahora Madre mía No llegamos nunca A coparán Ah Es una ciudad Con gente Y de verdad Super ciudad No es un Infierno De combate Es una ciudad De verdad Una paz Un descanso Ahí Bien Dios Dios Son dos enanos Un descanso No tiene nada No tiene nada El hombre Que wore Those Was of Middling Height Borde Shul Dark And a broken nose Am I right Correct You knew him then He broke his nose After an exchange Of views Behind the barracks Raul 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 tried to headbutt His basic training instructor That was me Que fea es por madura hermano My good friend Raul First please accept our sincere condolences Thanks Now tell me where Dianus Dianus Listen Go and speak To the Synod Tell him Everything The Synod The Synod Is the ruler Of the Vale of Caporan And where Is the Synod You can find him At the Town Hall At this Hour Give him This note From me And tell him Exactly What happened Here My signature On the letter From Gala Take it To master Warmheart At the General store And here's A note For the Synod Stay In the light Is this Baron Really A dwarf I Can't call A dwarf My lord Can I Charming Little town That sounds Wrong Well What can we do It's fine Morning Glace Guys to you Master Golden Tongue Send this Letter Of course Of course Hmm Yes Master Golden Tongue Instructions Are quite Clear Here's Your money And here's A receipt To sign Would you Be interested In sampling Our Ways What do you Sell This This What do you Are Are Tiene Tiene Exactamente Lo Mismo No Cambian Nada Bueno Tiene Corrosivos Por aquí Pero Vaya Que Lo Mismo Siempre Breastplate Es Proficient No Joder Es imposible Es que no No se que tengo Para venderle Entonces Todo esto Todo esto Lo quiero guardar Vendría esto Pero Ah Vale Pues nada Dar vueltas Por la ciudad A ver que hay Otra ciudad Esto es nuevo Citizens Haciendo sus cosas De citizen Ah Vale Perdón Ya lo siento A ver Y este Que es armadura Sol en tu cara Bien Viajeros ¿Para qué? ¿Qué es? Ah Es un mago Detectar magia 70 monedas Yo tengo rituales Amigo O sea Está bien Si te haces una build Sin magos También Como eres tan loco Hacer una build Sin magos Mina Está bien Está bien hecho El sitio Había leído Que el problema De este juego Es que Mira Ahí está el scavenger Que el problema De este juego Es que Para la hora De creación Para crear mapas Tienes que poner Todos los elementos Mano a mano Uno a uno Está muy bien hecho Para que pongas A hacer los mapas Por eso cuesta Hacer por ejemplo Campañas personalizadas Y tal Ah vale Los mandas a Ah han completado El castillo Vale Las raciones Si que las quiero yo Quito esto Para vender Estas son misiones No Estas son las Vale Pues entiendo Que Oh Este es un cadalso No Espera Vamos Donde está El señor Este Otra vez Oír la historia Vale Cierre Para ti Mi señor Bueno Todo empezó Cuando Vimos A este caravan Vamos Vale Vale Bueno Bla 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 Hmm Militarios Normalmente Vivo En las manos De más competentes De la baron Pero Nikonin Sentir Tiene ¿Ves? Compañita Estudios Mercenarios La La Decían Leí por ahí Que lo bueno Es que Si vende bien Su segundo juego Va a ser una pasada El siguiente juego Que haga esta gente Va a ser muy guapo Eso es ¿Por qué Viste a Koperan? ¿Una invasión Hace 15 años Hace Algunas Tribes Estudios 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 En un frenzio Por un Shaman Nos Hacen 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 Y abrieron Una Brita Hacen Un Hacen En los Hacen Hacen Y Estudios Pero bueno Esto es un día Combativo No de Roleo Para eso Tienes Hoy El Divinity Y O los O los Valdurs Hacen 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 Empieza Mira Hay que encontrar Pistas Ahora Señora Esta es tu Ciudad Hacen No Mestre Smildred, el brewer quiere saber cuando traer el siguiente al alcalde. No quiere que sea un malo. Tiene una reputación que considera. Si solo el Stonefist le dejó su patrullo en la vida como usual. Pero ahora, solo tenemos los reguladores y el alcalde no está muy rápido. Le damos dos barras vacas y le damos dos nuevos. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Vaya, esta es la segunda pista. ¿En serio? ¿Por qué? No hemos hablado con los ciudadanos, solamente los hemos oído. No. Es bastante esco, realmente. Este joven joven. Me preguntó por un diseño específico para que pudiera proponer. Así que probablemente ha ganado el dinero. No él. En el camino de la ruta a Sgt. Oriar, me preguntó. Entonces, ¿dónde está este paragon? Uno de vosotros. ¿Puedo firmar el cargo de guardia? Una semana toda. Y eso solo en su vuelta de patrullo. Pero estas son mierdas varias. Esto no es ninguna pista de nada. Están hablando de sus cosas y ya está. ¿No? Mejor no me estoy enterando, pero están hablando de sus mierdas. Bueno, Mit, ¿qué podemos hacer para ti en este buen día? El Cynard sentimos para hablar con vos. ¿Alguna cosa tan innecesita en los días? Bueno, el Barón regresó con un montón de prisiones. Higüemen, apparently. Estoy preguntando por qué no los dejaron en el lugar. ¿Higüemen? No necesitas tantos prisioneros para hacerles hablar, si me pones. Deberíamos ir. ¿Cómo estás haciendo negocio con ti? Stay in the light. ¿Qué falta? La primera pista. No la he quitado todavía. ¿Quién falta? No sé que no hay nadie más. Ah. Es verdad, esta gente escondida parece que vayan a pegarse. chico que no están en los jefes. No ¿Por qué? Por lo que no están en las esquinas es una cosa súper rara. ¿Por qué? Esa semana que se estaba esperando. Y todavía no se encuentran con el Barón. Bueno, eso es raro. Normalmente se encuentran cada día, al menos. Como un viejo marido que los viaja. Aún no encontró la primera pista. Joder, aquí al lado. ¿Sergeant? ¿Cuándo puedo ver a mi Erick? ¿Está en la libertad? Lass, ya te lo dije. Está asignado a guardia. ¿Una toda semana? Y después de dos semanas en guardia. ¡No me quiere ver más! Ahora, Lass, no te preocupes. No es así. El viejo hombre tiene su patrulla en guardia en el baño desde que se vuelve. Algo está ocurriendo. Lo que sea, no puede ser bueno. Y ahora es... Una bota. ¿Tenemos más quests? No, esto no es nada. Esto no es nada todavía. Y eso es ir a caer, Clifflyn. Bueno, nos conocimos de nuevo. Entonces, ¿tienes la oportunidad de caminar alrededor de la ciudad y escuchar lo que la gente está diciendo? Entonces, ¿qué piensas? Los soldados. Algo está mal. Los soldados de vuelta de una patrulla no han dejado de dejar. Puesto a guardia en lugar de visitar la taverna. La historia de los señores de los señores de los señores también es muy raro. ¿Por qué mantenerlos a la prisión? Normalmente, la penalidad es claramente y rápida. En la frontera, no te alimentes a la gente. No te alimentes como señores de los señores. A lo mejor, te alimentes a la trabajo. A lo mejor, te alimentes a la fertilización. Hay dos cosas que no mencioné en nuestra última conversación. Las cosas sobre Roald y el baron. ¿Qué de Roald? Cuando me dijeron de Roald y su muerte, me dijeron de su personalidad. Me dijeron. No de tristeza, pero... porque no una semana antes, Roald regresó de la patrulla. Entonces, uno de ellos no es como él parece. ¿Qué de la baron? He conocido por 20 años. Yo era un miembro de la compañía. Ahora, por la primera vez en 10 años, yo soy el oficial de la semana, y aquí. Y eso no es todo. Por los últimos 10 años, él siempre ha llamado me Joris. Ahora, de repente, se vuelve a Nicanan. Algo está mal. Yo puedo sentirlo. Suggestion, Sarge? El escenar mencionó tu mission. Y yo y me sigo un largo camino. Entonces, voy a ver el baron y contarle tu historia. Heirloom. Sé lo que su reacción normal sería. Entonces, vuelve y podemos comparar notas. Y, si yo fuera tú, no mencionaría Roald, el caravan, o cualquier otra cosa. Tienes cielos claros para ti. Vale. Estamos haciendo la principal, ¿no? Sí. ¿Y esta? Ah, no cae. Esto no es el, esto no es Caer Lifkan. Eso es. ¿Y dónde está el barón? ¿Dónde está el barón? En plan... La mía no se puede pasar. Ah, por aquí. Ahora me han abierto. Vamos a subir a las murallas. Si queremos. También podría volar y subir hasta todos lados. Hostia. ¿No? Vale. Barón. Saludos, adventureros. Sgt. Nicklin dice ¿Quieres ver a mí en algún caso urgente? Sí. Se preocupa a nuestro compañero viajante, Lady Cthaila. Entonces, déjala hablar por ella misma. Mi señor. Antes del cataclysmus, esta valle estaba en el caravan de la peña. Alas, solo un poco de nosotros Y nada de todo. Salve, salve. Una triste historia, mi señora, pero no incómoda. Estos fueron en mi tiempo. Mi padre, se vuelve el ojo. En su cama de muerte, se menciona que solo hayan dejado en una sala hidden en algún lugar en la fortaleza. Con tu salida, mi señor, me gustaría buscar este sala hidden y retirar sus propiedades de mi familia. fuera de la pregunta. Este es mi castillo y todo en él pertenece a mí. Vaya. Vaya. Nos quiere dar... Nos quiere dar... O sea, tu impudencia te saldría en el donjon. Hostia. Hmm, esto es un problema. Es rudo, pero es un dwarf. ¿Tú subes allá arriba, niña? Oh! Vaya. Este, muy bien. institucional. 鹿 Tal vez la historia de Kithaela es verdad, entonces arrestarla o coercerla podría haber traído el ida de un clan elveno. Un movimiento bastante estúpido para cosas que solo tienen valor sentimental, así que no como Khromli. Bien, ¿qué te sugieres? Déjame hacer algunas preparaciones. Vuelves a él mañana, como enviados del Consejo de Legacy. La corona tiene dos cargas, pero sí, sí, es resucitar solamente. No, estamos yendo todos, ¿verdad? Bueno, da igual. Da igual, ¿verdad? No hace falta que seamos todos. Descanso largo. Once horitas. ¡Ah! Bueno, otra vez. Tío, que quería que pasara un día entero. Sala del trono. ¡Oh! Nos han pillado de camino. Ah, bueno, justo ahí. Sala del trono. Sala del trono. ¡Ah! Sala del trono. Sala del trono. Sala del trono. El Consejo apreciaría la ayuda de Copperan. ¿Por qué no lo dijiste ayer? ¡Ah! No nos apuntamos nuestras alegrías sin que hay necesidad, mi señor. Bueno, a ver, eso es como cachivaches, articulados. Los problemas son mejor tratados de seguridad, mi señor. ¡Ah! Entonces... ¿Vamos a buscar estos hermosos juntos? Voy a escoger a ti y nos invitararemos los... ...historicales. Luego podemos discutir una parte de la rosa para la chica. Canberro. Eso sería más que justo, mi señor. Entonces, por favor. Lleguen el camino. ¿Dónde debemos empezar? En el baño, mi señor. ¡Vamos, entonces! ¡Nikonens! Estabas bien. Trae esto. Ahora, vuelve a tu post. Sí, mi señor. Un... ...mierda de estos. Un... ...controlador. ¡Oh! Ya hemos entrado. Bastante bien. Tenemos luz o algo. No te comuniques fuera de la familia. Comunícate. Discreción de... Oh. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué peñazo! ¡Ah! Kirin Juno. ¡Ah! ¡Oh! Vale. Podemos volver ahora al símbolo. Porque hemos visto dos símbolos en el libro. Es uno de ellos, de hecho. ¿Qué dice el libro? Es este, ¿no? Comunicate a discretion of the Warner. Eh... ¿Tengo el ritual susurros o algo así? No. Suena que tenía susurros, pero... No sé si no se hizo así. Tiene que ver eso. ¿Dónde estoy yendo, por cierto? Ah, vale. Ahí. Aquí. Aquí. Este es el lugar. Tienes un lugar más. Y así, cerca de las dungeons. Es muy sorprendido. Tienes... Por favor, señora Kataya, antes de inventarmos tu heirlooms... Es algo que me gustaría mostrarles. Te vas a encontrar. Que tal... Es que... El barón? Ahora vamos a tener un buen chat Y tú me darás esa crowd Traición Hostia, cuánto puto enano Sorak A ver ¿Dónde están los enanos? Aquí arriba Ahí dos La van a liar, ¿eh? Los de arriba Ahí va la primera Yo creo que si matamos al infiltrado Ya a los demás Un poco como que da igual, ¿no? Au Envenenado Espera Que esto molaba Ah, hostia, mi amigo Un super Un super enano, por lo que veo Voy a hacer una noticia de misión para correr Y le tengo al lado Uf Me pregunto si podré Sí, que puedo Sí ¿Are you ready for a miracle? Me ha cargado uno ya Me ha cargado dos Toma cuchillito No me digas más Tú vas a tirar con desventaja Por la oscuridad La pobre está ¿Dónde vas? ¿Han aparecido Soraks? ¿Han aparecido Soraks? De la nada No, se nos va a acabar Ah, se ha muerto por la luz Hijo de puta Au, 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 au Mi pequeño mago, tú Vamos a hacer el clérigo, va Eh, hay un Sorak ahí arriba Mmm, mierda Camberro Que baja Y fíjate Hostia Hay que salvar a este tío, eh Ya tiene prisa Con medicional Voy a iluminar Necesitamos dos puntos para iluminar Pensaba que sí Lástima A ver, hay que ayudarle Hay que ayudarle Acción súbita Correr Le pego desde aquí Aquí estamos bajo la luz Así que bien 18 falla Creo que aquí la ha pegado Vale Y diría que ahora no está destrabada ¿Por qué puede correr tanto? Ah, porque tiene Tiene la velocidad Por la Por la cosa esta Vale Sí, pero no Nos vamos a agarrar a este Tengo un huevo de ataques Se va a morir Por la Por la maldición Debería morirse por la maldición Bueno, porque ya no me queda movimiento, ¿no? No sé, se mueve Sí, me queda movimiento Es que el Heist está muy bien Y lo de moverse aquí dentro Y que reciba Daño de De luz Vale, ha perdido concentración Y ha perdido el El fast Uh Tiene una luz No hace falta Desventaja Ah, porque tengo un enemigo al lado 24 O sea, este no hace mucho daño A ver si me lo cargo Muerto Y tú también te vas a un hechazo Ah Au Muy mía, lo que te va a caer No estás ni listo No hay desventaja Pero yo le he tirado uno a este Y ya me lo cargaba Eso no ha estado muy bien Bueno, no sé Porque a este se la va a cargar Y si no se va a morir Por simple Círculo de Fantasión Uy, que te llego Pero aquí no hay luz Aquí sí que no hay luz La luz es un mayor enemigo ¿Eh? El de Jem Estoy siempre amigadísima Por la luz Ah, está letárgico Por acabar el haste En serio Bueno No te preocupes Jem Que no vas a tener problema Con la luz nunca más Oh, que hay un Otro Sorak aquí Porque siguen saliendo Soraks Infinitos, tío Se va a morir ese Tengo que curarle Ay, mira, tío ¿Dónde apuntas, hermano? ¿Dónde apuntas, hermano? ¿Dónde apuntas, hermano? Y no es una de yo Y no es una de yo Desde aquí Y un buen baile Con las venenosas, además Uy, qué basura ¿Qué te he hecho, hermano? Bueno Esa por ahí Ah, ya está Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Gran batalla A ver, ¿dónde hay cosas para coger? Todavía no es que la luz Y todavía tenemos la furia arcana No, no Yo quería eso Mierda Ahora lo he perdido Hasta ahí Quiero un Un estereo de resucitación No voy a morir O sea, ya a estas alturas Dudo que muera Ahora los combates Solo son luchar Porque es divertido No entro Bueno, la puerta esta no existe Varón Y no podría haber llegado 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 The fucking Now, old friend Go see at Hima With Joris No, I'm fine Vale, pero yo quiero el cofrese Fíjate tú Vale, este cofre ya lo hemos abierto Ah, espera, ¿qué símbolo es este? Rosa con dos picos Vamos a intentar hacer ese Entiendo que si hago este Es rosa Con tridente De hecho este no es rosa Rosa es este Y este es... No, este no Este Este es tridente Ah, pues no Ah New it Vale, ¿quién es más rápida tú? Pues abre el cofre Grandioso Es un puto genio Va a haber de todo, ¿verdad? Sapphire Animal figurines Magnificent shortbow ¿Qué hace? Un de 8 este Un de 6 más 1 Mejor un de 8 Y... Primate scimitar Bien Vale, ¿qué dibujo hay que hacer aquí? La partulina esta Y luego imagino que esto fuera Y esto dentro No, hay que tener que venir ¿Y se abrirá esto? Es eso, ¿no? Ah, no Nos queda algo en medio Ah, vale, esto Toma Si, a este si hay nada Oh Tellos, Lady Kedela What did you find? A gem This is my spell book I remember A wand A robe Some money As well as a piece of paper What does it say? I Don't know There is only one word Written on the paper A drastio Is that another place? I'm Not sure I feel the pull Coming back I guess we'll soon be on the road again then More monsters to kill Fantastic What about that door? Another secret from Imperial Times? ¿Dó? Otra super mochila ¿Quién no tiene aún super mochila? Tú no tienes super mochila Para ti Primer dagger Primer great axe Raise death Y flaming arrow Vale ¿Y esto? ¿Se abre o no se abre? Oh Fíjate Un super teletransportador De los grandes Un major gate Capitán Ironshell Era correcto ¿Este dusty old room? Sí ¡Mira! ¡Es perfectamente intacto! Es locked Pero ¿Cómo se abre o no se abre? ¿Cómo se abre? Necesitas usar su nombre Normalmente sería engrado cerca de la calle Pero Este es el nombre secreto Así que no podemos usarlo Serás puta Serás puta Oh Que seas fair Tiene raro Tiene raro Vale Pues Ya estaría ¿no? Ahora ya Es ir a la sala del trono Con la Con la daga esta A lo mejor Espera Ahora sí que puedo Podemos una super daga ¿no? Frostbund dagger Estaba haciendo un este ¿Va a cancelarlo? ¿Va a hacer una daga? Cimitarras no Pero Pero Ojo ¿eh? Porque una frostbund dagger Me gusta Me hace una frostbund dagger Vale Lo vamos a dejar justo aquí Antes de ir a la sala del trono Y de saber nuestro siguiente lugar Y ya Yo creo que es un buen Eso ha sido un buen episodio Así que lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Un saludo Y hasta el próximo Bueno No se me olvide Menú Guardar juego En la partida en directo Lo dejamos aquí Y un saludo Hasta la próxima Adiós